cómo andas me agarras en otro laburo en este caso mucho más complejo que una pedalera o un rack para un guitarrista estamos cablando una rackera de estudio que es del estudio de acá básicamente del estudio GH en este momento estoy cortando cables para hacer bueno acá pueden ver la rackera del lado de atrás que no está todo desordenado no obviamente pero ahí te la doy vuelta acabo de cortar dos cables estoy usando que vos lo ves así finito parece una cagada no esto es mogami cable de instalación primer nivel encableado de estudios esto es lo que tenés en cualquier estudio de primer nivel mundial ahí tenés la rackera de adelante esto es lo que tenemos en una de las rackeras de estudio GH conversor amplificadores efectos efectos acá está libre hay una pachera que estoy armando esto está casi todo sueldo porque son otras pacheras que tienen que ir y obviamente un Furman estabilizador y distribuidor de corriente abajo para tener todo súper bien alimentado si ahora ya que estamos en bueno acá también obviamente tenés otra pachera atrás que tiene corriente va a tener entrada y salida de corriente además tiene estos dos cables que acabo de hacer son de hecho para poner acá y de acá ir a la pachera para después de ahí ir a otro procesador que está acá puesto de hecho en otra de las rackeras del estudio que es un dbx hay lugar para más procesadores obviamente hay más salidas acá que van a ir al baby ram que es mi central de monitoreo hay un usb obviamente para conectar usb no las que van al baby ram van arriba del escritorio del estudio ves la baby ram que es mi central de monitoreo y ahí distribuyo a los monitores que los ves ahí son los 30 70 como te decía estos dos cables que corte son para pachear acá tenés la pachera que la estoy haciendo en este mismo momento si todo con los mismos cables es mogami es un trabajo de la puta madre pero te permite tener el estudio súper pero súper ordenado así que estamos en pleno cableado de la pachera todo lo que ves acá que faltan que son conectores que le saqué a la pachera los tengo por otros lados porque los tuve que normalizar son todos conectores que tienen que ir normalizados así que también ya está hecho ese trabajo así que bueno ahora a soldar esto para poder conectar el dbx y seguir adelante después te muestro más novedades muchachos sigo trabajando en la rackera del estudio gh como pueden ver ahora en este momento estoy desarmando un cable que básicamente no estaba usando así que lo voy a reutilizar para la pachera que acá pueden ver está bastante avanzada la pachera ven como va quedando todos los cables súper ruteados ordenados etcétera básicamente los cables que tienen acá es que no se pueden atar más por eso están para allá y los que están acá simplemente si se pueden seguir atando con esta simplemente este metal que aparece acá en la pachera lo agregan para esto para atar los cables y que quede todo no solamente ordenado sino que si le pegás un tirón al cable no lo sacas lo cual hace que sea súper pero súper ideal para que te desunida me falta pachear todo esto que son varios de los conectores los estás viendo acá arriba de mi escritorio que son los que están allá y algunos otros están en la manguera que estoy pacheando es otra manguera como la que viste ahí que ya está conectada a la raquera si acá tenés uno pacheado con un cable suelto que tiene que ir para los conectores en la en la raquera así acá lo mismo estoy haciendo este ahora tengo que poner este cable se lo voy a poner acá directamente para que después quede en la pachera y así seguimos un rato así que en el próximo vídeo te voy a mostrar ya seguramente cómo está más avanzada esta pachera que estoy armando y estás viendo cómo sigue avanzando la raquera de estudio GH bueno y ahora me ves poniendo esta parte no sé si decirte fácil pero es mucho más simple que andar soldando estoy agarrando todos los conectores a la pachera es decir primero cuando vas a hacer estas pacheras las tenés que desarmar por completo y después una vez que soldas todo obviamente no la podés soldar armada porque no hay espacio para maniobrar entonces la tenés que desarmar para eso son y una vez que soldaste todo la tenés que volver a armar así que ahora estoy en el proceso de armado de varios conectores que van son entradas y salidas básicamente este por ejemplo que voy a agarrar ahora que tiene un cable desuelto acá es un cable que va a una pachera en el panel frontal del rack que tiene conectores xlr para entradas de micrófono algo importante vos vas a ver que hay dos millones de cables ahí si no te puedo decir cada uno que hace pero no importa hay cables que normalizan la señal eso quiere decir que conectan automáticamente la entrada y la salida si no tenés un cable de pacho conectado son estos dos cables por ejemplo los que tenés acá estos dos son simplemente para normalizar con eso vos lo que haces es que no tenés que conectar tantos cables de pacheo entonces yo directamente tengo las entradas y las salidas interconectadas por esa normalización y cuando quiero romper la normalización porque quiero usar la entrada o la salida para alguna otra cosa simplemente pones un cable bantam se rompe la normalización así que bueno voy a seguir con esto después les muestro más cosas al respecto y bueno como verán estoy barbudo desalineado son días y días de cablear estoy en la última etapa del armado de la pachera como pueden ver estoy atornillando en este momento los últimos dos puntos de conexión bantam con lo cual termino esta parte de la pachera y obviamente después hay que terminar de atar todos los cables para que no se mueva nada y te aseguras de esa forma que no se vaya a desconectar nada es decir atar con sunchos y como están atados acá eso lo tengo que terminar de hacer ahora mismo como termine de atornillar este que es el último conector bantam de la pachera y después obvio lo que hay que hacer es meter la pachera al rack y empezar a cablear todo y algunos de estos que yo no te había explicado que tengo cables que están sueltos que van conectados a pacheras XLR que tiene puesto el rack para después conectar o señales de línea o salidas o entradas de micrófono lo que sea realmente bueno todo eso hay que obviamente soldarlo en la rackera una vez que esta pachera está colocada así que voy a terminar con esto y pronto más novedades muy bien está la pachera terminada así acá no está rotulada pero está terminada acá la podés ver están todos los cables atados asegurados como para que si se mueve cualquier cosa no se desconecte nada si está todo pacheado como pueden ver acá están las mangueras que están yendo para el otro lado ahora viene la parte o una de las partes más complejas que es meterla en la rackera y agarrar y empezar a pachear todo lo que queda que son todos los jacks XLR en los paneles frontales así que ahí vamos muy bien finalmente la rackera está terminada y acá la podés ver si lista toda armada absolutamente todo si como te había dicho antes conversor preamplificadores efectos efectos pachera Bantam abajo tenés dos pacheras XLR con todas las entradas y salidas que puedo necesitar y tengo cinco más disponibles por si necesito colocar algo y obviamente un estabilizador Furman ¿Cuál es la gracia? esto acá está para ventilación porque esto cuando está trabajando a pleno calienta con lo cual conviene darle espacio para ventilación ¿Cuál es la gran ventaja de tener una pachera en el rack? Bueno primero antes de explicarte eso te muestro un poco el panel trasero no la voy a dar vuelta porque está conectada ¿sí? pero como podés ver hay otra pachera acá donde salen cables etcétera bla 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 es como para tener la conectividad un poco más simplificada y también tengo lugares libres por si quiero conectar alguna otra cosa no tiene ninguna ciencia pero es comodidad nada más también están todos los cables bien agarrados atrás pero bueno tendría que desconectar todo que no lo voy a hacer las ventajas de tener una pachera ¿cuál es? en este caso una pachera que está normalizada casi en su totalidad que no le pongo ningún cable bantam y tengo la señal que va a donde tiene que ir por ejemplo yo me conecto acá al API 1 y tengo la señal que va al preamplificador 1 del API y de acá sale y va al canal 1 a la entrada 1 de la Aurora lo mismo conecto al 2 tengo la señal que viene al canal 2 de acá vengo al 2 toda la cadena está hecha sin necesidad de pachear absolutamente nada y vos me decís bueno pero entonces para qué tenés la pachera si es como que no estuviese no tenés que hacer nada bueno porque me permite rutear la señal de un lado para el otro si yo quiero por ejemplo suponente que conecte un micrófono en el canal 1 ¿sí? y lo quiero usar para grabar una voz entonces de ahí voy al preamplificador y la voz la quiero tener muy controlada y la quiero pasar por un compresor bueno del compresor perdón del canal 1 me puede ir al compresor que tengo acá que es el DBX si quiero cualquier otro que vaya a conectar y del DBX vuelvo o entro al canal 1 de la Lynx obviamente para hacer eso tengo que romper la conectividad interna la normalización que existe en la rackera gracias a la pachera y eso lo hago con cables Bantam es decir yo podría agarrar algunos de estos cables finitos y simplemente lo que haría sería por ejemplo conecto esto lo de arriba siempre son salidas y lo de abajo son entradas ¿sí? entonces yo lo que diría es que de la salida ¿sí? de el API 1 me tendría que venir a la entrada del DBX los dejo así nomás los cables para no conectarlos nada más y de la salida del DBX me tendría que ir a la entrada 1 del conversor entonces yo simplemente conectando esos dos cables ruteé la señal de otra forma ¿sí? esa es la gracia de tener una pachera que me permita rutear todo de un lado para el otro y ya que estamos como final de este vídeo lo que voy a hacer es conectar las cosas que sí necesito tener pacheadas porque no están normalizadas nunca te conviene normalizar efectos ¿sí? puede ser esto puede ser un compresor lo que sea ¿por qué? porque al normalizar conectas entrada y salida y si vos en un multi efecto o un efecto como un compresor conectas internamente entrada y salida generas un loop que te va a causar ruidos o un funcionamiento no deseado entonces los efectos no están normalizados yo los Bantam los tengo todos identificados por color por ahí eso no se ve pero ves por ejemplo estos que son verdes tienen unas cintitas en este caso azul estos dos los tengo para pachear básicamente lo que es el compresor y tenerlo siempre activo después lo ruteo desde Logic si quiero pero lo puedes hacer desde cualquier DO es decir básicamente yo lo que le tengo que indicar a esto es tengo que ingresar al compresor entonces voy a elegir una salida que esté disponible que yo sé que la 5 está disponible y la voy a mandar a la entrada del DBX y obviamente tengo que conectar la salida del DBX ¿sí? a una entrada que esté disponible yo sé que tengo 4 amplificadores conectados las otras entradas las tengo disponibles para hacer lo que quiera así que tranquilamente podría venir a la 8 por cuestiones de comodidad en el cable me voy a venir por ejemplo a la 9 como para que me queden los 4 primeros disponibles por si los quiero usar para otra cosa así que me vengo a la entrada 9 después vamos a pachear el TERC ¿sí? que para eso lo que hice fue tengo un cable con otro color en este caso es verde pero con amarillo entonces vamos a seguir el mismo procedimiento me voy desde una salida disponible en este caso la 6 y voy a entrar al TERC que es la entrada mono entonces me voy al input ¿sí? acá figura como input del TERC mono por ahí no lo ves porque está todo muy chiquito en la pachera ¿sí? y la salida obviamente es estéreo entonces estos cables los marqué de colores diferentes uno blanco, el otro amarillo para indicar cuál es cada canal y si quiero básicamente cambiar de un lado para el otro estar bien ubicado entonces voy a elegir que el blanco sea el izquierdo lo conecto acá directamente tengo que mandarlo a una entrada lo vamos a mandar a la entrada 10 por ejemplo vamos a hacerlo para que sea más fácil así lo vamos a mandar a la 10 no hay problema a la 10 y después vamos a poner el canal derecho que va a ser el amarillo me quedó bostero el cable va a ir del canal derecho salida del TERC a la entrada del 11 entonces ahí ya pacheé el TERC y después lo que puedo pachear es el Eventide el Eventide tiene entrada en estéreo y salida en estéreo entonces acá hice cables también rotulados de otra forma uno es rojo de punta a punta y el otro es rojo blanco ¿sí? entonces yo lo que elijo que es el que sea rojo que sea el canal izquierdo hago lo mismo voy de una salida y tengo que entrar al 7600 canal izquierdo ¿listo? vamos a como dije que era estéreo vamos a ir de la otra salida que es la 8 a la otra entrada que es el canal derecho del 7600 y después vamos a pachear la salida lo mismo hice cables con otro código de colores uno que es todo rojo y otro que es blanco y rojo entonces según como yo entiendo los colores el que es doble rojo va a ser el canal izquierdo porque el que era todo rojo es canal derecho perdón era canal izquierdo de entrada entonces va a ser este que es doble rojo canal izquierdo de salida lo conecto ahí y vamos a entrar a dos que estén disponibles en este caso puede ser el 12 y el 13 tenemos este que es blanco y rojo si la entrada era rojo o blanco yo hice que la salida sea blanco o rojo invertido lo conecto la salida derecha a el canal 13 y por arte de magia están todos los efectos pacheados es decir esto me hace que estos racks y además el de BX no los tengo normalizados y si yo los quiero conectar para usarlos simplemente ahora están pacheados con los cables BANTAM yo lo que hago es los activo desde el DO simplemente enviando y recibiendo señalos seleccionando los canales a los cuales voy a enviar o de los cuales voy a enviar y voy a recibir la señal así que con eso terminó el armado total de la pachera de estudio GH espero que este video te haya servido como siempre te digo no olvides dejarnos tu me gusta suscribirte a nuestro canal de YouTube compartirlo en redes sociales activar las notificaciones con la campanita y ya que estamos nos podes dejar un comentario nos decís que te pareció el video si tenés alguna duda consultanos como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte o contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!